Doña María dice que es mejor prevenir que lamentar. En los últimos días ha optado por salir lo menos posible de su vivienda, principalmente por las noches. Afirma que esta medida es porque a sus oídos han llegado rumores sobre un posible toque de queda en algunas zonas del país. La incertidumbre de esta mujer surge en momentos en que en redes sociales y grupos de mensajería instantánea circula información en la que se alerta a la población sobre un supuesto toque de queda impulsado por presunto grupo de exterminio. Pero mientras algunos pobladores se muestran intrigados, otros consideran que eso es falso y que simplemente se trata de rumores que buscan generar su sobra. Meten en miedo a la sociedad, no es correcto. Trabajan psicológicamente a la sociedad. Allá el que quiere, como dicen, agarrar esas ideas. Pero de mi parte, como veterano, ya no ando creyendo en nada. Ante una serie de rumores que circulan en las redes sociales, el director de la PNC, de Howard Cotto, se ha referido al respecto. Primero aseguró que la información del supuesto toque de queda es totalmente falsa y que esta solo busca generar su sobra, preocupación e incertidumbre en las familias. Es una acción absolutamente falso. No tiene ningún apego a la realidad. Lo niego categóricamente. No existe. Y yo creo que todos deberíamos tomar como parámetro lo siguiente. Cada vez que un comunicado, cada vez que una nota de este tipo circula, si es anónima, es falsa. Si es anónima, es falsa. Las autoridades también han informado que la unidad de delitos informáticos ya está investigando el origen de estos rumores que en los últimos días han circulado en las redes sociales. Buscan identificar a los responsables y terminar con estas acciones que atentan contra la tranquilidad ciudadana. Roberto Cardoza, para Tele2.